Bueno, vamos a ver con qué nos sorprende la votación. Acabo de hacer el login, de hecho he dicho, voy a cerrar el juego y lo vuelvo a abrir para ver la votación. Vamos a verlo. Ay, ¿no se puede votar más veces? O sea, solo es una votación, o sea, lo que esté aquí ya prácticamente seguro es el banner. A ver. Voy a poner la pantalla. LR, no sé qué, este era, ¿no? Este. Es por curiosidad, porque no te deja votar otra vez. O sea, has votado una vez y ya está, ¿no? La gente que ha troleado y luego dice, venga, al día siguiente vuelvo a votar otra cosa. ¡Solo una vez! O sea, lo que ha salido ahora, a excepción de la peña que aún no ha votado del todo, es el banner. O sea, esto va a ser el banner de final de... bueno, de final de la 4,5 aniversario, ¿no? Aparte de, repito, como dije en el vídeo de ayer, incluyendo los cuatro personajes estos de aquí, ¿no? El Escanor LR en su forma SSR, el Meliodas Losbein LR en su forma SSR, y Ludo Margarete LR en su forma SSR, y la Elizabeth verde, o sea, verde, perdón, roja, en su forma SSR, ¿no? Bueno, vale, pues vamos a ver primero... ¿Qué vemos? ¿Los festivals o...? Uy, es que no lo quiero ver, ¿eh? No lo... ¡Ah, venga! Se celebra... Mael en el banner de final de año. Aquí ya estáis viendo mis votos, pero bueno, ya no se puede votar otra vez, así que si habéis votado ayer, no os podéis influenciar. ¡Uh! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Qué cambio de porcentaje! Espérate, a ver, Mael 23,1%. O sea, estos tres van a salir sí o sí... No, de hecho, sí, estos tres van a salir sí o sí, porque Mael tiene un 23% de los votos. Obviamente, Mael, personaje de hace... Bueno, desde marzo, obviamente va a recibir todos esos votos, porque al final es un personaje que, primero, mucha gente no lo tiene. Segundo, mucha gente no lo tiene con dupes. Y tercero, la gente que tiene dupes quizás ha decidido sacarlo. ¿Por qué? Pues por cositas, ¿no? Supongo. En fin, Mael parece que sí que está destinado a ser uno de los personajes para lo que es el banner, ¿no? El banner este del 4,5 aniversario. También tenemos a Meliodas Purgatorio, que va a ser también algo bastante, bastante lógico, ¿no? Al fin y al cabo, aunque vayan a sacar, posiblemente, un Meliodas nuevo a final de año, el Meliodas Purgatorio sigue siendo bastante decente, ¿no? Y el escanar definitivo me ha sorprendido que esté en top 3. Escanar definitivo top 3. No lo he vuelto a ver en... O sea, en PvP a lo mejor lo veo en una partida. Y ese personaje explota y no hace nada. Entonces, me sorprende que esté siquiera en el top 3. O sea, que estén los personajes a elegir, vale. Pero que no esté siquiera en el top 3, ya como que me sorprende, ¿no? No le digo que no, porque... Siendo un poco egoísta, no lo tengo del todo dupeado. Me falta un dupe del escanor. Y yo voy a dupe de Meliodas por banner y dupe de escanor cada dos banners. Y en el anterior creo que no me salió, así que es lo que tiene. Y luego de cuarto, tenemos al ban. O sea, estos 4 espero que no se quede en el top 3. Porque si se queda en el top 3 y no entra el ban, me voy a enfadar mucho. Me voy a enfadar mucho porque este año el escanor ha salido tranquilamente en 3 banners. Ha salido en el de Zell, ha salido en el de el Rey Demonio. Hasta ya, ¿no? O sea, ha salido un montón de ban. De hecho, ha salido también incluso en el de Ban, que yo recuerdo. Quizás en el de Zell o en el de Rey Demonio no. Pero en el de Ban, sí. Me sorprende que esté aquí. Como salgan estos 3 y entre dentro del escanor y no entre el ban, personaje que es de... Abril? O mayo o algo así, ¿no? Del aniversario de Global. Bueno, sí, finales de mayo, principios de junio creo que era. O sea, aún así hace como 6 meses que este ban no ha vuelto al juego. Obviamente el Mael iba a ser más obvio porque hace prácticamente 9 meses que vino Mael al juego. Pero el ban creo que hace 6 meses que no vuelve al juego. Y escanor, repito, en el anterior banner o incluso en el de Ban estaba. O sea que me sorprende. Por favor, que el ban no se quede fuera. La diferencia entre el ban y el Meliodas es absurdísima. O sea, de un 16% a un 3. Es bastante exagerado, ¿no? Entre estos, pues más o menos, mira, 23. Esto es bastante tocho. Estos son 19, los dos. Y este ya es 16. Por favor, que entre el ban. O sea, es que es un personaje que el escanor ha salido bastante. Vale, es que escanor tiene que salir en el banner, por supuesto, aunque esté en el LR. Pero el ban ha salido solo una vez este año. ¿Por qué? Porque ha salido en su banner este año. Ahí está. De estos ya me olvido. Quizás entre alguno, pero... Es que no va a entrar el ban. Es que no va a entrar el ban. No va a entrar el ban porque van a entrar dos LRs. Me lo veo venir que no va a entrar el ban. Y... A saber cuándo vuelve el ban. Porque el escanor, en el siguiente banner, lo van a poner porque el escanor es una excusa perfecta para que la gente tire summons. ¿Está escanor? Tiro summons. Ese es el... El alerta, ¿no? Para... O sea, el incentivo para tirar summons es el escanor. Del resto ya me olvido. O sea, quizás lo que van a hacer, porque me lo veo venir, es meter a la Elizabeth Diosa y a la Eliluz, metértela en el banner, en el caso de que sea un banner de Elizabeth. Entonces te meterían esta, te meterían esta, te meterían la nueva y te meterían a esta. ¿Cómo hicieron con el Meliodas? ¿Cómo hicieron con el Meliodas? Seguramente también te los metan. Aunque eso lo hicieron por el tema del LR, ¿no? Que lo hicieron en el banner del ban. Pero puede que al ser celebración de Elizabeth, te lo pongan también. ¿De temas de personajes normal? Tampoco se va mucho. Obviamente... Y va a salir el TIR. Obviamente, personaje que la gente lo busca, personaje que se bubea bastante bien. Sí que este tocado ha perdido un poquito de protagonismo, porque en el equipo de Hell se está llevando al Bedo, en vez de al TIR, se lleva al Bedo y se lleva al Freyr, porque el Freyr, la reliquia, se activa con los counters, o sea, se activa en los counters de al Bedo, entonces tiene ese 15% más de daño y tal. De todas formas, sigue siendo muy tocho el TIR, así que guay. La Roxy, obviamente. La Ludo Margaret, porque es un personaje del dragón que fue de 600 diamantes en verano. Y luego de aquí tenemos a Freyr, que me sorprende porque lo han regalado hace poco. La Freya, obviamente, iba a entrar porque es un personaje para el dragón. La Freya de verano porque salió este verano. Y el Tristan, lo cual me sorprende que esté tan bajo. Porque supongo que por el equipo de las diosas, ¿no? Pero teniendo a Ludo Margaret y tal, bueno. Tenemos a Elizabeth y tenemos a Mono. No sé las votaciones. Las votaciones es por Waifu Material, supongo, ¿no? Porque de aquí, mira. Waifu, 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 Waifu. No sé. Las votaciones son un poco así, ¿no? Porque la Bronilda esta que la han puto regalado y la Megelda que la van a regalar en los tickets, en las multis gratis que van a regalar la semana que viene, está aquí. Votaciones por encima del King y del Ludocil. Lo cual, bueno, ok. Que el King también lo van a regalar, ¿no? Porque lo puedes elegir en el ticket, no sé qué. Bueno, sí. Pero me sorprende. Pero, ya te digo, quizás está teniendo en cuenta que van a entrar dos festival de filler y dos LRs normales de filler para que se quede el banner con unos 15 personajes. Estos son 4, 7, hasta el 7 más, quizás. 7 personajes más y luego los personajes que les dé la gana, por ejemplo, personajes de Coinshop. O sea, en todo caso, se quedaría tal Tristan. Espero que entre el Tristan, la verdad. Porque tener dupe del Tristan, aunque sea una ulti pochilla, por mucho que tenga daño de técnica secreta, para cuarto te sirve el CP, ¿no? Entonces, bueno. Aquí quedarían las votaciones. Veremos si van cambiando a lo largo de estos días. Pero como no se puede votar otra vez, pues seguramente el banner se queda así. Decidme qué os parece, porque me sorprende. Me sorprende algunas cosas. Me sorprende? Me sorprende?